El que habla es Américo Lumba Tirado, dueño de la empresa San Francisco y la que me acompaña es Sara Delgado Salinas, mi esposa, mi compañera. San Francisco es toda una tradición familiar, esto lo inició mi madre, Dalila Tirado, el cual nosotros continuamos esta labor, esta labor que viene ya hace 40 años y nosotros poco a poco la hemos ido tecnificando y fortaleciendo. Poco a poco nos hemos ido por medio de mi señora haciéndonos participe en la coordinadora, el cual nos ha ido fortaleciendo en los conocimientos por medio de la ONG Ingeniería Sin Fronteras, quien la lidera la ingeniera, Laura Lucio González. Como ya tenemos la producción del cacao y con los talleres que tenemos, nos capacitamos cada día a mejorar, entre que ya no solamente quede en ventas del producto en sí, de la cosecha, en la materia prima, sino a la transformación en el cual hacemos chocolate para taza, que bueno, es muy rico, tiene bastante vitamina, tiene omega. Entonces eso nosotros hemos tratado de transformar mejor y hacer del cacao al chocolate. Y de paso también estamos haciendo un chocolate dulce que es artesanal. Y ahí estamos con la coordinadora, bueno, con Jorge Fernández, Laurita, Lucio y muchos más que nos están apoyando. Y esperamos que todos los productores nos sigan pues, ¿no? El mismo rubro, las mismas talleres para poder avanzar en nuestros productos. San Francisco se proyecta cada vez a tener su planta moderna y es una de las plantas primeras a nivel de Centro Polaro de Chamaya y espero que sea a nivel de la provincia de Jaén. Al cual los invito yo, a los cauteros, a mis compañeros productores, que muy pronto nosotros estaremos comprándoles su cacao criollo para poder sacar un buen producto de chocolate a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Laura Lucio González, yo soy representante en Perú de Ingeniería Sin Fronteras. Estamos trabajando ya más de 10 años en Perú y en los últimos 3 años en Jaén con los productores de diferentes rubros, ¿no? De café, cacao, miel de abeja. Pero el último año estamos haciendo bastante énfasis en el tema del cacao. Nuestro objetivo es el fortalecimiento de tanto productores como mujeres transformadoras del cacao. Principalmente se está trabajando con... Estamos trabajando toda la cadena productiva, pero el énfasis estamos haciendo en la parte de transformación, porque el objetivo final es empoderar económicamente a las mujeres transformadoras de cacao. En la ciudad de Jaén, entre la ciudad de Jaén, Bellavista, la zona donde estamos ahora de Mesones Muro, hay aproximadamente unas 150 mujeres chocolateras. Es por eso que se vienen dando varios talleres de capacitación, instalación de módulos de beneficio post cosecha, para que el cacao que puedan obtener estas mujeres transformadoras sea de buena calidad en todo el proceso, desde la cosecha, la post cosecha y luego ya la transformación. Bueno, un tema también que hacemos bastante énfasis es en la transformación de cacao criollo, de cacao nacional, porque este es el cacao de fino sabor y aroma. Es por ello que hemos estado buscando a productores en diferentes zonas. Nos hemos ido al Almendral, por ejemplo, que es una zona muy interesante. Allí hay cacaos de más de 100 años de antigüedad. Se puede considerar una reserva genética de los cacaos criollos, cacao del Marañón o cacaos nacionales también que le llaman. Entonces es una zona de mucho interés. También el lugar donde está ubicado, entre justo el cruce de los ríos Chamaya con Marañón, es un sitio muy especial. Y es especial también porque, como digo, es un banco de germoplasma in situ de variedades de cacao. También nos hemos ido a otras zonas como Guarango, por ejemplo, La Coipa, hacia Chumba Alto, Chumba Bajo, Canana. O sea, hay productores de cacao en diferentes zonas y creo que es muy importante revalorizar este cacao y la conservación de estas variedades. Nosotros, nuestro trabajo se enfoca, como digo, con productores y transformadores y también comercializadores. Y muchos de ellos y de ellas están agrupados en la Coordinadora de Productores, Transformadores y Comercializadores Agropecuarios. Esta coordinadora aglutina diferentes asociaciones de transformadoras, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Brisas del Marañón, también Micaela Bastidas y otras asociaciones de mujeres, pero también a empresas privadas. Por ejemplo, la finca donde hoy estamos, de Agroindustria San Francisco, es una familia que son emprendedores privados, pero que también están asociados a la coordinadora. Por tanto, este trabajo que se está haciendo es transversal, con diferentes asociaciones, pero también emprendedores y empresas particulares. Y estamos teniendo muy buena acogida, alrededor de 80 personas, entre hombres y mujeres, están participando en todos estos talleres de capacitación, tanto en la parte más de producción, como en la de transformación, y sobre todo con el énfasis de la calidad del cacao. Mi nombre es Yuri Guevara Vega, y actualmente pertenezco a la Coordinadora de Productores Agroecológicos, y Transformadores y Comercializadores del Marañón. Bueno, actualmente estamos trabajando de la mano con Ingeniería Sin Fronteras, que es una ONG española, y nos está apoyando para poder desarrollar una marca colectiva de chocolate para taza, ¿no? Aquí en Jaén. Chocolate para taza, chocolate dulce, ¿no? Un poco diversificar. Y la idea es que se asocien diversas mujeres y que desarrollen una sola marca. Porque es que existe una problemática aquí en Jaén, que existen muchas marcas desarrolladas por diversas mujeres, y la idea es que en lugar de que existan todas estas marcas, se unan esfuerzos y se forme una sola, ¿no? Y que esta pueda tener mayor impacto a nivel de región y del Perú, ¿no? Y que esta pueda tener mayor impacto a nivel de región y del Perú, ¿no?